Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal DCSport, el día de hoy te traigo un nuevo vídeo antes de comenzar pues me gustaría que me ayudes suscribiéndote al canal compartir el vídeo dale me gusta ahora sí comencemos con la información el día de hoy continuaba el europa league en su última fecha de la fase de grupo donde lamentablemente dos de los tres ecuatorianos quedaron eliminados de este torneo donde sporting de lisboa de gonzalo plata quien ya estaba clasificado a los octavos de final el día de hoy cayeron por 3 a 0 ante el lag para este compromiso gonzalo plata fue convocado pero lamentablemente no tuvo minutos en este compromiso en tanto que el crash nova de cristian ramírez cayó por 3 a 0 ante el getafe derrota que lo dejó fuera de poder avanzar hasta los octavos de final ya que sólo le servía ganar o ganar sí que quería clasificar a la siguiente fase ramírez arrancó como titular jugando los 90 minutos el compromiso por su parte el lazio de felipe caicedo cayó por 2 a 0 ante el renzo el partido era de mero trámite ya que el cuadro italiano ya estaba eliminado de este certamen caicedo fue titular jugando los 90 minutos de este compromiso ya en la liga pro el día de ayer se realizó la final de ida entre liga de quito y del fin partido que terminaría empatado 0 a 0 dejando que todos se decidan el partido de vuelta el domingo en el jokai de manta mientras que la final de ida de la serie b entre liga de porto viejo y orense terminó 1 a 2 a favor del cuadro machaleño continuando con la liga pro el día de hoy el consejo de presidente de la liga pro aprobó la inscripción de 6 extranjeros para la próxima temporada recordarles amigos que en esta temporada tuvimos la inscripción de 5 refuerzos pero muchos de los clubes optaron por no hacer uso del quinto refuerzo ahí lo tienen amigos que opinan de esta decisión de la liga pro de aumentar el cupo extranjero para la próxima temporada te estaré leyendo en la caja de comentarios en tanto que máximo vanguera el día de hoy se despidió de la familia de barcelona sporting club ya que la próxima temporada seguirá en el nacional el día de hoy en una rueda de prensa manifestó ciertas inquietudes sobre la nueva directiva además que también habló sobre una propuesta de club sport ml el cual rechazó por respeto a barcelona y bueno aquí te dejo las declaraciones de máximo vanguera ex jugador de barcelona parece que le dolió eso y como lo digo no he hecho campaña por por ninguna por ninguna lista soy un profesional agradecido con las personas que realmente me abren las puertas en este caso si hubiera renovado con al faro hubiera subido una foto con al faro y hubiera agradecido al faro y siendo amigos de ceballos también soy amigo de los noboa de madur y el pocho de doctor estrada de los dirigentes que han pasado por aquí yo no guardo rencor a nadie he sido siempre agradecido con las personas agradecido también con todos ustedes periodistas de aquí de guayagil por el apoyo yo sé que la presión de ustedes a veces es comunicarle a la gente realmente lo que pasa por ahí a veces son cosas cosas duras que uno como futbolista tiene que aceptarlo igual agradecerle también a todos ustedes también por el cariño y el respeto que ha mantenido también el día de hoy se realizó la audiencia sobre el caso sebastián pérez donde la comebol tomó la decisión de eliminar a barcelona sobre la mesa hasta el momento se conoce que barcelona debe esperar alrededor de cuatro meses para saber el veredicto final sobre el caso sebastián pérez donde hasta el momento se prevé que todo esté a favor de barcelona ya veremos luego de que pasen estos cuatro meses si al final barcelona sale ganando este caso y le puede generar un valor económico al club mientras que el día de hoy la fifa por medio de sus redes sociales confirmó el día y el horario del sorteo del calendario de las próximas eliminatorias rumbo a catar 2022 el sorteo se realizará el 17 de diciembre en paraguay a partir de las 10 de la mañana donde ahí conoceremos el camino de estas 10 selecciones para obtener un cupo rumbo al mundial de catar 2022 y bien amigos si te gustó el vídeo no te olvides de regalarnos un like compartir y suscribirte a este canal conmigo será hasta en una próxima ocasión nos vemos